Las líneas rojas y azules que duermen en tu interior Ambas se encontrarán en el centro de tu corazón Con una voz que resiste hasta el viento que sopla cero Te estoy trayendo palabras de aliento como una canción Veo que el tiempo se durmió, la piel del viento suavizó Las estrellas se enfolgó y la gente una ilusión No comprendo por qué me caldó y me hace preguntas Porque empiezo a llorar Estoy lejos de saber lo que este encuentro entre tú y oculta Se puede oír gritar un cuerpo que al final No es suficiente o puede más He encontrado un corazón que cada vez que toque tu mano No va a parar de temblar Debes y deseo llegar a ese lugar de significados Tengo que encontrar No puede parecer Ororo estúpida Ni lo correcto va a parar, mire No puede parecer No puede parecer No puede parecer